Hoy es un día de fiesta, hoy es un día de victoria, un día de celebración, la tumba está vacía, Jesús ha vencido, ha resucitado, la muerte está vencida y ¿sabes lo que eso significa? Que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Abracemos pues la vida que Cristo nos da, esa nueva vida llena de amor, de esperanza, de victoria. Gracias a que Él venció, también nosotros venceremos.